hola y bienvenidos a autoasistencia digital para convertir tu celular en una webcam lo haremos instalando una aplicación en el equipo y también en la pc con los cuales se convertirá en una webcam ip para lo cual primeramente deberemos de acceder a la play store desde el celular la aplicación es droid cam la vamos a instalar aceptamos los permisos necesarios y una vez instalado vamos a abrirlo como siguiente paso también vamos a acceder desde la pc a esta página web vamos a descargar esta aplicación que también vamos a instalar guardamos igualmente también le damos los accesos necesarios y luego instalamos y una vez concluido vamos a decidir si queremos la conexión vía wifi o vía usb vamos a colocar la dirección ip que nos aparece en la pantalla del celular elegimos si queremos audio y vídeo en este caso solo vídeo y luego pulsamos en instar como podemos ver el celular se convierte en una webcam muy fácilmente bien hasta aquí por este vídeo si te gustó o te ayudó déjame un like y recuerda suscribirte al canal hasta el próximo vídeo para más información de los tutoriales visita autoasistencia digital punto com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal